muy buenas más maníaco y bienvenido un día más a mi canal la ciencia de más en primer lugar me gustaría daros las gracias a todos aquellos que ya habéis suscrito a mi canal ya somos casi 130 más maníaco muchas gracias a todos y por supuesto muchas gracias también a los que vengáis después de este vídeo en segundo lugar me gustaría con digamos que pedir un poco de disculpas porque como podéis haber visto he estado casi dos semanas sin subir vídeos y os lo digo esto tiene una explicación y es que he estado preparando una serie de vídeos que no voy a decir ahora mismo de qué tratan si queréis saber de qué tratan voy a tener que quedar hasta el final del vídeo y son una serie de vídeos que van a ser de mucha ayuda sobre todo aquellas personas que estudian en la uned de qué será sólo os digo que no va a tratar sólo de la uned va a servir a todos los estudiantes digamos de último curso así que ya os podéis imaginar por dónde pueden ir los tiros bueno la semana pasada nos estuvieron bombardeando constantemente casi desde el lunes de la semana pasada o desde antes con el black friday incentándonos al consumo y bueno este pasado lunes además se celebró el ciber monday un día destinado a las compras online a través de internet y para colmo entramos en una fecha en la navidad víspera etcétera en el que el consumo se vuelve a disparar por eso el vídeo de hoy va destinado a compensar aquellas acciones negativas digamos que se pueden derivar del consumo cuidado que con esto no quiero decir que esté en contra del consumo nada más lejos de la realidad por eso hoy me gustaría hablar del green day o viernes verde o green friday por eso hoy me he vestido de verde es un día destinado a poner un contrapunto al black friday no por el tema de los colores nada de eso sino el green day busca digamos un consumo responsable en estos días de compras compulsivas por supuesto apostando como siempre hacia la sostenibilidad os voy a poner un ejemplo muy claro imaginad que un día salimos con los amigos por ahí de compras bueno salimos con los amigos por ahí a comer o a realizar o simplemente de fiesta ese día seguro que nos pasamos en la dieta y comemos porquería y comemos cosas que nosotros no solemos comer ingiriendo un aporte de extra de calorías que pasa pues cómo podemos compensar esto para que después no engordemos pues claro pues otro día por ejemplo al día siguiente no pues en qué hacemos pues ese día comemos menos no por ejemplo y así compensamos ese exceso de calorías que hemos tenido en el día anterior pues bueno el green day puede ser algo parecido a esto de hecho se celebra el mismo día que el black friday y es un día destinado a compensar las compras compulsivas o compras extras que se producen en el black friday lo mismo que en el black friday se ha consumido mucho en el green day se busca consumir poco y de esta manera compensar la huella de carbono como todo en la vida pues hay extremos hay gente que consume mucho el black friday y otras personas que apoyan el green day que no consumen nada este día es como se ha dicho todo en la vida los extremos nunca son buenos no muchos preguntarán bueno ha dicho huella de carbono que es eso aunque os hablaré más en profundidad en otros vídeos os voy a dar un pequeño voy a decir pequeño de manera breve que es en la huella de carbono la huella de carbono es un indicador medioambiental que nos dice la cantidad de gases de efecto invernadero que se han emitido de manera directa o indirecta en procesos de fabricación de productos transporte o que ha producido una persona por equis motivos un evento o una organización o una empresa valga la redundancia por lo que tenemos que tener en cuenta que en el black friday se emite más cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera que en cualquier otra época bueno no solo el black friday sino los días de antes y después porque porque debemos de tener en cuenta que los gases de efecto invernadero que se producen no se producen solo en el proceso de fabricación del producto sino que también aumentará el transporte durante estos días por lo tanto aumentan los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera por el transporte de los productos que hemos comprado en conclusión digamos que aumenta el consumo aumenta la producción aumenta los transportes y aumenta los gases de efecto invernadero el green day busca un consumo responsable tanto con el medio ambiente como con las personas porque con las personas ya sabéis que el desarrollo sostenible no implica solo la utilización de productos ecológicos sino que realicemos determinadas acciones que nos favorezcan a todos y ahora al final más adelante os voy a explicar por qué el green day favorece también el green day está impulsado por la comisión europea ecodel la worldwide life fund y para que no me acuerdo y eco service el viernes verde fue a una efeméride que ha llegado recientemente a españa digamos que en torno al año 2015 un poco después que el black friday porque el black friday recordar que no se celebra desde siempre en españa es otra actividad que hemos importado desde américa cada vez son más cadenas las que se suman a esta efeméride celebrando su manera por ejemplo y que durante esa semana porque diga el green day no sólo se celebra el viernes sino que como ha hecho el resto de cadenas no pues ya se celebra durante toda la semana al igual que el black friday pues bueno durante esa semana y que a por ejemplo lo que se ha dedicado a hacer es que a personas que ya no necesitan un determinado mueble pues se lo compran y a cambio a esta persona le dan como un cheque que después pueden utilizar sin fecha de caducidad para poder comprar cualquier producto en sus tiendas a cambio y que donará este mueble a personas necesitadas esto me recuerda también en cierta manera a la población que podemos hacer en h&m que podemos llevar determinados por prenda no llevamos a h&m y allí la reciclarán y a cambio nos dan como un bono para comprar en sus tiendas o algo parecido pero que tampoco es lo mismo lo que hace décal aunque con los productos que ya no le sirve pues fabrican nuevos nuevos productos una mención especial me gustaría hacer a la campaña que ha realizado adolfo domínguez en la que incita a la población en general sobre todo dirigida a la población joven con el eslogan repite más consume menos a que midan el consumo y digamos que repitan su ropa no que no tienen nada malo decir que esta campaña yo no la he visto en la tele pero he visto que estaba protagonizada por personas de unos 20 años por ejemplo que va dirigido más que nada al público joven no que se dice que son los que más consumen pero si hablamos de marca concienciada con el medio ambiente el desarrollo sostenible y el reciclaje tenemos que hacer una mención especial a eco alf o a por ejemplo a bruce booth o por ejemplo algo que a mí me gusta mucho la marca de relojes guberson que realiza relojes con madera de madera pero después ellos a cambio por cada reloj que venden plantan un árbol digamos que como todos imaginaréis para realizar un reloj no se necesita un árbol entero por lo tanto ahí tenemos un beneficio esta acción también la lleva eco alf con sus productos sin embargo eco alf lo que tiene de bueno es que además de digamos relojes pues tienen mochilas gorras y bolsos y no recuerdo si tienen un producto más que además de utilizar la madera no sea producto sostenible lo que hacen es que por ejemplo la tela de sus mochilas o algo así está hecho con plástico reciclado no sé si exactamente proceden del mar pero sí que digamos que utilizan productos reciclados sobre todo botellas etcétera en esta misma dinámica se encuentra bruce booth que utilizo se dedica principalmente a productos de higiene personal de cuidado personal no digamos que jabones con productos reciclados y sostenibles cepillos de dientes está fabricado con madera y plástico reciclado en toallitas desmaquillantes es por ejemplo no usan la típica maquinilla de afeitar está donde sí que son de plástico sino que utilizan metales que son más resistentes y más duraderos y en fin miles de productos así que os invito a pasaros por su web y os dejo el link en la descripción del vídeo y si utilizáis el siguiente código tendréis un 10 por ciento de descuento en todos los productos que compréis cuando realicéis una compra introducir el código la ciencia de mac yo tendréis un 10 por ciento de descuento en todos los productos seguro que muchas ciudades no sobre todo en pequeños pueblos o en pequeñas ciudades habéis visto personas que se niegan a llevar a cabo el black friday no porque ya de por sí trabajan con márgenes de ganancias muy escuetos no y por lo tanto no pueden aplicar grandes descuentos como hacen grandes cadenas a sus productos pues bueno me gustaría reseñar el caso de cómo se llama christopher ritmo un diseñador de moda no que en durante este día cierra totalmente sus tiendas además inhabilita las con las compras a través de su página web algo que me parece muy interesante como he dicho antes tenemos los dos extremos en en este green day no bueno black friday está por un lado black friday el green day por un lado están los que consumen mucho y por otro lado están los que no consumen nada e incitan a que la gente pues tampoco consuma de manera de que se le vaya la cabeza anteriormente os he dicho que el green day busca trabajar de manera digamos sostenible para que sea sostenible con el medio ambiente y con las personas como he dicho siempre la sostenibilidad no busca el desarrollo del medio ambiente sino también el desarrollo de las personas y ahora diréis que tiene que ver el green day y el black friday con el desarrollo de las personas pues muy simple y más ahora dado la situación en la que estamos dada la situación en la que estamos no podemos desplazarnos a ciudades por ejemplo al pueblo de al lado o a la ciudad de al lado así que muchas personas pues optan por realizar compras online que pasa que también debido a estas limitaciones por la economía de nuestras ciudades se está viendo mermada por lo tanto con el green day también se incita al consumo local lo que quiere decir es que por ejemplo tú si tienes que comprar un libro pues por ejemplo no lo compren a través de cualquier plataforma que ellos pueden seguir adelante sin tu compra sino que por ejemplo te vaya a la librería de tu pueblo y lo compres ahí qué pasa ayudas a la economía local y además ayuda a reducir la huella de carbono porque no necesitará que ese libro llegue a tu casa de manera en esta sino que llegará con otra serie de productos por lo que no se emitirán a la atmósfera tanto gasa de efecto invernadero esas son por ejemplo eso en el ámbito de los libros pero se puede transportar a cualquier otro ámbito a la método de por ejemplo las compras de comida que compras en los mercados de tu pueblo en tiendas de barrio y cosas así que por ejemplo si quieres comprar una bufanda con compra en la tienda de bisutería de tu pueblo o en cualquier otra tienda de ropa y cosas así con todo esto ayudaremos al medio ambiente a la economía local y al desarrollo sostenible y bueno como he dicho al principio del vídeo he estado varios días sin subir vídeos al canal y tiene un porqué así que ahora os voy a decir qué de cuál va a ser la temática de los próximos vídeos el próximo vídeo bueno los tres próximos vídeos vuelven hasta dedicados a los uneinianos y es que en el primero de bueno en esta serie de vídeos estos tres próximos vídeos que vienen os voy a hablar sobre el trabajo fin de grado o trabajo fin de máster no está solo destinado de digamos destinado a los personas que estudian en la unes sino que los consejos que os voy a dar os sirven a todos a todas las personas aquellos universitarios que se encuentren que vayan a realizar un trabajo fin de grado un trabajo fin de máster va destinado el siguiente vídeo y es que os voy a dar os voy a contar en primer lugar los procesos a seguir para selección para realizar vuestro trabajo fin de máster os voy a hablar sobre las normas APA y os voy a dar una serie de técnicas para que vuestro trabajo fin de grado sea de 10 así que recuerda si quieres ver todos estos vídeos recuerda suscríbete dale a like y dale a la campanita porque la semana que viene vas a tener estos vídeos en el canal así que nos vemos la próxima más maníaco